Señores, este es el clima, acabamos de hacer la entrada a lo que se llama Nena Tiyan. Nena Tiyan 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 ¡Gracias! 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 Recibiendo directamente en el gacá de Mondi Fez, Germán Castillo, parte de la escorta de VT Caso Fez. ¡Dilo! ¡Una sola familia! ¡Una sola familia! ¡Ay mamá! ¡Una sola vaina! ¡Sin temor alguno! ¡Sin temor alguno! ¡Ay! ¡Ay! Este es el clima que se está viviendo directamente de San Isidro City para el mundo. ¡Dilo! ¡Sin temor! ¡Dilo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este el clima que se está viviendo! ¡Oye! ¡No estamos chiles! ¡Vamos en contadera! ¡Oye! ¡La paz que te lo teniendo en esto, no teni nada! ¡Ay mamá! Si no es negatorial, es el contrario ¡Dilo! ¡Ay mamá! ¡Qué es lo que la gente, la gente! ¡Ay mamá! ¡La gente que sabe! ¡La gente que sabe de Guaymate! Lo dijeron ellos. Ay, mamá. Sí. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Estamos en Guaymate. Guaymate dijo que sí. Ay, la cabra humana. ¿Rompe? ¿Dónde está el loco a caño? Ay, coño. ¡Abra! La cabra, la iluminati. Ay, la cabra, la iluminati. Ay, la cabra, la iluminati. Dani, pegay, Dani, pegay. El de la Romana, el del kilómetro 6. Un solo, no hay dos. El caballo azul. El caballo azul. El ripalía. La reencarnación del impunto Elías. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sual, suual, suual! El caballo azul. El único. 6, 8, en copia. Estamos rompiendo. Estamos rompiendo. Una sola cabra. Una sola industria. Se cayó el país. Guaymate dijo que sí. ¡Muy, coño! ¡Tú estás loco, coño! ¡Ay! ¡Renquilo! Estamos aquí, estamos aquí. ¡La cabra humana! ¡Se murió el diablo! ¡Se murió el diablo! ¡Se murió el diablo! ¡Se murió el diablo! ¡Suscríbete al canal! El día que tú bailes en Guaymante, retírate. El ganado bueno no baila en Guaymante. El ganado bueno no baila en Guaymante. El ganado bueno no baila en Guaymante. ya le hizo todo por hoy él no vuelva a bailar más ya dale Rope dale arriba 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 tiene 100 ganados si lo pones si lo pones ya tiene 100 ganados pero pones arriba no, no, no en el suelo no toma, toma, píralo píralo pueden decir lo que digan si, que es lo que es ellos han pasado, ellos han pasado lo que pasa es que también no tengan la misma resistencia píralguito 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 señores, este es el clima que se está viviendo llegamos al cementerio, lo que se llama Guaymán del Paz píralguito píralguito señores, como siempre las autoridades apoyando los equipos de ganada para que no haya maltrato, ni accidente, ni controversia señores 120 píralguito 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 pues Vamos, vamos. Vamos a irme a la casa. Vamos, vamos. Yo tengo una puerta y otra, hermano. Dale, hermano. ¡Coño! ¡Condipe! 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 ¡Ayer me fue! ¡Ayer me fue! Estamos en la puerta del cementerio de Guaymate. En la puerta del cementerio de Guaymate. Estamos en Guaymate, en la puerta del cementerio. Miren ahí. Estamos en Guaymate, en la puerta del cementerio. Y ahora, jodidos. Dímelo, bro, dímelo! ¡Do budgets! ¡Demelo! 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 ¡Demelo, tп! ¡Demelo! ¡Gracias! 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 ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Suscríbete! 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 de mi papá, el termino, tengo mucho que no vaya allá, yo voy a ganar lo que ande, pero morren un criminal, el cual es mío, Real Ranger, Real Ranger en la casa, el negro con oreja con un caldero, no, 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 dilo, 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 que lo que, el negro con oreja con un caldero, no, 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 en Guaimate, estamos rozando de lo mejor, con disfeta, a go, a go, dilo, 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 morren un criminal, es mi papá, si, y el diablo tiene el seibo, amén, ay, dilo, dirección, mira, el diablo tiene el seibo, y el diablo, control, de verändert察ar, y el diablo, y el보, y el diablo, La gente mía, la pusieron. ¡Para afuera! 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 ¡Gracias! 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 Señores, estamos donde dicen gallos. Estamos donde dicen gallos. Uno de los brujos con más cultura y que respeta a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Déjenlo ahí señores! Dicen el gallo. ¡Dicen gallo el compadre! Dímelo, dímelo. ¿Cómo tú te sientes? En mi casa. La calle dicen en mi casa. El compadre activo. ¡Ay! ¡Apoyando! Tú sabes, le voy a llamar a la puerta. ¡Ahí! ¡Oh! 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 Estamos donde uno de los brujos más crudos. ¡O! ¡Si se engaño el compadre! ¡No hay que hacerlo! Dale, le dalo, le dino ¡Si! ¡En serio! ¡iste el gallo hoy! ¡Si se engaño el compadre! ¡ Следito, papá! ¡Se engaño! Os mes los malditos non請os! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.